miren lo que es este lugar acabamos de llegar a la provincia de mendoza miren qué colores de colores todo un paisaje volcánico bueno como les contamos llegamos a la provincia de mendoza acabamos de pasar el límite entre neuquén y mendoza estamos en la ruta 40 y acá agarramos un cachito de ripio porque no toda la 40 está asfaltada y acá son 100 kilómetros entre malargue y ranquil norte que la verdad que está bastante jodido hay que hacerlo muy lento así que vamos a intentar llegar hasta hasta malargue y a mostrarles todo lo que hay en el camino y 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 dejamos las chepas en el camino y nos vinimos a ver porque acá hay otra parte de lo que es el río grande que estacionamos hace un ratito y también hay un lugar muy lindo parece está rezongando con los tábanos no se puede creer este cajón es una belleza parte de la turbulencia del agua si se forman como vórtices y y de este otro lado no ahí pasa la ruta claro veíamos tanta gente estacionada que dijimos algo tiene que ver increíble hermoso hay dos motos es inevitable no frenar en la ruta 40 a esta altura este es el río grande es el mismo río el que frenamos hace un ratito y mataste alguno les pegáis siguen vivo el problema con los tábanos es que el off no les hace nada no los espanta ¡Gracias! ¡Gracias! Este es un día normal de semana Más o menos de lunes a viernes Esta es nuestra vida Vean acá trabajando Y merendando Y merendando Y yo o haciendo feria o pintando Hace casi dos semanas que estamos acá en Malargue Aprovechamos de hacer muchas ferias Porque hay un montón de cositas para hacer cerca de Malargue Pero todo es pagando Ahí les contamos El primer lugar que queremos conocer es La Pajuña Es un lugar súper súper interesante e importante a nivel mundial A nivel del planeta Sí, planeta Porque imagínense que en unas pocas hectáreas Hay más de 800 volcanes Y de todos los tipos que existen en el planeta Están todos en el mismo lugar Así que es súper interesante Dijimos, no, 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 no lo vamos a perder No nos podemos perder esto Aparte es un paisaje completamente atípico Así que Parece de otro planeta Sí, realmente tenemos muchas ganas de conocerlo Pero bueno, vamos a arrancar con este lugar Súper interesante Que no lo vamos a recorrer solo Porque vamos a ir con un tour No, vamos a ir con un tour Pero vamos a ir con dos nuevos amigos viajeros Que conocimos acá en Malargue Estuvimos feriando varios días juntos Y bueno, ya se los vamos a presentar Mañana se los vamos a presentar Así es Mañana hay que madrugar Así que nos vamos a comer algo y a dormir Llegó la hora Nos levantamos Son las 8 menos 10 Y acá estamos Preparando todo Dormimos en la placita Así que súper cómodos Estamos a una cuadra del lugar Estamos muy cerca Así que Así es Acomodamos las cositas Y arrancamos Bueno y arrancamos con toda la excursión Ahora hicimos un par de kilómetros por la 40 Volviendo para atrás Por donde habíamos venido nosotros Y la primer parada es la pasarela Que bueno Que ya la habíamos visto Pero ahora nos van a explicar bien Cómo se originó todo este paisaje Claro Este lugar es increíble Por algo frenamos en su momento Sí, imposible no frenar Y qué bueno que nos volvieron a traer Porque ahí nos explicaban Que todo esto se formó Por una de las últimas erupciones Que detuvo la Payunia Esos ríos de lava llegaron hasta acá Y en realidad Estamos hablando de hace 15.000 años Que era el final de la era glaciaria Y era la última Así que todo ese río de lava Se encontró acá con un montón de agua De agua helada Helada Y toda esta roca basáltica Que no la vemos con su forma regular De las columnas basálticas La vemos sin forma, deformada Es por ese choque de temperaturas Con el agua helada Claro, el enfriamiento súper rápido Y todo esto que vemos acá Que parece arena En realidad es todo ceniza Sí Así que bueno Ahora dejamos la ruta 40 Y agarramos al camino Que nos lleva adentro De la reserva de la Payunia Que es donde nos va a cambiar El paisaje completamente Así que era Súper ansioso Y con expectativa encima Ahora sí llegamos a la reserva natural Que es la única que hemos visto Que te obligan a entrar con guía Claro Más de que vos tengas la entrada Con agencia Ni siquiera solo el guía Es con la agencia turística Sí Sí Pero bueno A partir de ahora Todo lo que vean Es todo volcán Todos son volcanes distintos Hay más de 800 volcanes acá Ya los moví Es terrible Tirando la data de a poco Estamos acá en la entrada En la casa de guardaparques Nos van a dar una charlita informativa Sí Nos registramos Y entramos Es increíble Que todo alrededor nuestro Sean volcanes Para nosotros Lo único que sería volcán Sería este Pero la verdad Que todo esto Es un volcán De distinto tipo Este es de otro tipo Estos de acá Son volcanes Uno pensaría que son cerritos Pero no Son volcanes La verdad Que hay un montón De volcanes De distintos tipos Es hermosa La información Que brinda la guía La verdad Súper interesante Muy completa Además Muy completa Pero muy técnica Entonces para Darles a ustedes Toda esa información La verdad Que habría que hacer Un video sobre volcanes Es mucho Ahora sí Vamos a subir Hasta este volcán Y vamos a tener Una vista panorámica Desde arriba El primer y único Trekking largo Sería Largo Media hora 40 minutos Sí Son todos trekking Muy sencillos Caminata Es increíble todo este lugar El piso El piso es increíble Imagínense todo esto Todo esto prendió fuego Realmente ha sido un infierno Hace unos miles de años Esto era un infierno Esto debe haber sido una locura Aparte el cielo negro Porque imagínense Que tanta erupción El cielo se llena de cenizas Y cubre todo lo que es Lo que hoy es el este Imposible de ver el sol Imposible de ver la luna Realmente parece que estamos caminando En otro planeta Gracias Este tipo de volcán se llama Herradura Porque básicamente cuando erupciona una de las paredes se desmorona Y cae toda la lava junto con pedazos de roca de la pared Armando todo ese río impresionante de lava que está ahí Es una belleza, la verdad que todos los paisajes que están acá son impagables ¿Qué opinan? Una aferencia única Es distinto a todo Como negro, verde, rojo, naranjas Es fascinante, aparte imaginense este lugar en plena acción Todo el cielo negro, oscuro de ceniza La atmósfera, una locura Y esta caminata terminada así con el cráter ahí Sí, sí, yo pensé que había que seguir, ya habíamos llegado Un sueño Y ahora supongo que nos llevan a almorzar Vamos a comer algo, por favor ¿Qué queremos? Sí Dijo que los volcanes dan hambre Sí, los volcanes dan mucho hambre Falsa alarma, no nos llevaron a almorzar ¡Ay no! Pero bueno, nos trajeron acá al campo de bombas Está lleno de rocas así, de este estilo que ahora las vemos como rocas pero en realidad cuando salieron del volcán eran lenguas de fuego que luego con la aerodinámica al tener un movimiento circular se formaron estas rocas más redonditas Hermoso, ahora sí almorzar Y llegó el momento del sanguchito Paramos acá la frenada técnica para almorzar y dispongo a hacer dos paraditas más Y estamos rodeados de lagartijas de todo tipo, color y tamaño acá Son todas endémicas, son todas lagartijas que se desarrollan en esta zona Así que hemos descansado un ratito, además el sol está muy fuerte y después seguiremos con la última parte del recorrido ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video! ¡Gracias 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 por ver el video! ¡Gracias!